Hola y muy buenas a todos, equipo de ForoSports. Somos Alex y Mario, creadores de contenido. ¿Y qué vamos a ver hoy, Mario? Pues Alex, hoy vamos a ver cómo jugar y mejorar al primer toque, que como ya sabrás es una habilidad muy importante que tenemos que practicar, porque como he dicho, es muy importante, y lo veremos en este vídeo. Así que vamos a ver los trucos y secretos para tener un primer toque de dioses. Muy bien, equipo, vamos a ver las principales cualidades y cómo va a influir en el juego, que mejores tu primer toque. Así que, ¿cuáles son, Mario? Pues lo primero, Alex, sirve para dar velocidad al juego, ¿vale? Si no mantenemos el balón a nuestros pies, si jugamos a un toque, el juego de nuestro equipo va a ir más rápido. Segundo, no perder la posición. Como decía antes, al final, si nosotros mantenemos mucho el balón, se nos van a acumular a jugadores y nos la van a robar. Y tercera, habrá que darsele al compañero. Exactamente, exactamente. Es muy importante hacersele al compañero, ¿vale? No es desaceite de ir a jugar a un toque, ¿vale? Y tercero, al final, es una habilidad que caracteriza a los grandes jugadores. Al final, como vemos en el fútbol profesional, en el fútbol de élite, el juego se caracteriza a poise muy rápido y a pocos toques. Nos pueden recordar el juego de Guardiola en el Barcelona, o otros equipos de Guardiola como el Manchester City, o otros equipos que están cogiendo esta deriva de jugar a pocos toques, ¿vale? Es decir, un jugador de élite, entonces, se caracteriza por saber a jugar a uno o dos toques en función de la situación del campo. Es decir, sabe hacer fácil lo difícil que sería jugar a pocos toques. Exactamente. Así que vamos a ver varios ejercicios que te ayudarán a mejorar esta cualidad para que lo apliques con tu equipo y en el juego. Vamos allá. Vamos. Ejercicio 1. Ponte con un compañero uno delante de otro y empezar a dar pases. Utilizar tanto la pierna buena como la pierna mala. Recordar doblar las rodillas y el centro de ravedad para dar buenos pases de primera. Como ves, también puedes utilizar cualquier pared para seguir mejorando esta habilidad. Ejercicio 2. Ponte con tu compañero uno enfrente de otro y practicar el que no caiga al primer toque. Obviamente, podéis hacer algún toque para seguir y tener más fluidez, pero lo ideal es intentar hacerlo a un toque con varias superficies del cuerpo. Puedes añadir distancia o también, si no hay ningún compañero, puedes utilizar cualquier pared para seguir mejorando este aspecto técnico. Ejercicio 3. Coloca cualquier cono, posta o lo que tengas a modo de referencia. Realiza una pared al primer toque con tu compañero. Puedes añadir doble pared, algún gesto técnico diferente y practicando diferentes situaciones en el terreno de juego. 4. Para darle un poco o mayor dificultad, recibe un balón aéreo, de tal manera que lo devuelvas al primer toque a tu compañero. Como digo, puedes ponerte algunas postas, algún cono, a modo de referencia, pero esto lo puedes seguir haciendo sin ningún material. Únicamente hecha la imaginación. Bueno, Mario, estos ejercicios creo que me van a venir muy bien y a ti también. Exactamente. Como ya sabéis, el juego al primer toque, pues bueno, es una habilidad que tenemos que mejorar en cualquier posición, ¿vale? Da igual que seas delantero, medio, defensa, portero. Da igual. Tenemos que mejorarlo porque es un básico, es un básico. Exactamente. Además, como ya sabréis, en los mejores equipos de primera división es una habilidad que dominan a la perfección, pero incluso, Mario, es importante entender cuándo jugar a un toque o a más, porque hasta en primera juegan a más de un toque. Exactamente. Muchas veces, como bien dice Alex, hay que pensar la situación en la que estás y si debemos jugar a un toque, dos, tres, conducir, regatear. Vale, esto ya es situación de cada uno, al saber adaptarse a los diferentes aspectos del campo. Y, bueno, donde podéis aprender más, aquí en el blog de Forma Sport, que tenemos muchos más artículos junto al equipo de Forum, evidentemente, para que mejoréis cómo futbolizar. Así que, en veras. Una última cosa, una última cosa. Sobre todo, equipo, unas buenas botas cómodas, que se adapten al bien, son muy importantes. Entonces, como hemos dicho, una bota que sienta bien el contacto del balón, que cuando le pegues lo notes bien, que se te haga a ti, es muy importante. Exactamente, y el balón también ayuda, así que podéis adquirir aquí el mejor material deportivo en Forma Sport y en FormaSport.com. Nos vemos, Mario. Chao, pero.